Si te hubieras preferido un abogado Que tus amigas nunca me quisieron Porque ni el amor es regalado Yo sé que nunca te gustó correr detrás de un bus Que siempre te sentiste cargando una cruz Yo sé que tú querías vivir en Nueva York Y yo aquí no tenía para apagar la luz Tú era la que nunca me dejó cantar Siempre me rogaste que fuera a estudiar Ahora ve corriendo y cuéntale a tu papá Y ahora todo el mundo canta mi canción Ahora soy el río de la televisión Ahora voy con cientos en estadios Reviendo la radio y tú cantas mi Pum, 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 pum Y ahora tus amigas quieren todos contigo Ahora todo el mundo ya quiere ser mi amigo Aunque siempre quise vivir esto contigo Solo te quedo mi canción Será que nunca me dejó cantar Siempre me rogaste que fuera a estudiar Ahora ve corriendo y cuéntale a tu papá Ahora todo el mundo canta mi canción Ahora soy el río de la televisión Ahora voy con cientos en estadios Reviendo la radio y tú cantas mi Pum, 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 pum Y ahora tus amigas quieren todos contigo Ahora todo el mundo ya quiere ser mi amigo Aunque siempre quise vivir esto contigo Solo te quedo mi canción Ahora que estás sin mi beso sabes que yo Aunque no te di mil cosas te di mi amor Pudiste tenerlo todo pero solo te quedo mi canción Ahora que estás sin mi beso sabes que yo Aunque no te di mil cosas te di mi amor Pudiste tenerlo todo pero solo te quedo mi canción Aunque no estás te siento bien No puedes ver lo que se está tratando de olvidar Los viejos momentos lo volverán Solo te quedo mi canción Aunque no estás te siento bien No puedes ver lo que se está tratando de olvidar Los viejos momentos lo volverán Ahora todo el mundo canta mi canción Ahora soy el río de la televisión Ahora voy con cientos en estadios Reviendo la radio y tú cantas mi Pum, 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 pum Y ahora tus amigas quieren todos contigo Ahora todo el mundo ya quiere ser mi amigo Aunque siempre quise vivir esto contigo Solo te quedo mi canción 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 Yo, 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 yo Deja que te cuento que yo era bonita Te lo mereces, no necesito